Hola chicos, salió una noticia que quiero darle la gracia a Marcelo de Brasil que todavía estamos esperando hacer el video en vivo respecto a eso mismo, hablar un poquito de la tecnología brasileña salió un artículo que me parece bastante relevante e interesante Uruguay es uno de los países de la región que tiene una de las fuerzas aéreas más débiles todavía trabaja con esa aeronave con el A-37 Dragonfly incluso tiene algunas aeronaves y A-58 Pucará que nunca se actualizaron que son de origen argentino y aeronaves Dragonfly de cierta forma A-37 que a nivel global hoy día hay que ser bien sincero esa aeronave, la mayoría de los ejércitos o las fuerzas aéreas lo tienen para chatarra o lo dieron de baja y aparece esta propuesta del Yak-130 ruso según el país uruguayo es el país de América del Sur que necesita renovar su casa de aviones de ataque según lo que salió publicado en este portal ruso se estaría negociando 6 aviones Yak-130 con un valor estimado de 19 millones de dólares y proveniente previamente en un corto plazo la entrega de dos unidades por año según el portal Zona Militar Zona vamos a Zona Militar y eso es el portal argentino ¿por qué interesante? porque de cierta forma porque lo publica Zona Militar al parecer pero la fuente sale del portal ruso donde saco la información yo y me tira al portal de Zona Militar que es argentino en caso de ser un candidato ruso para reemplazarlos a 37 Dragonfly y los ya retirados y a 58 Pucará dice el portal argentino sería el Yak-130 ese que están viendo ustedes en pantalla si fuera así sería el primer país de América Latina en traer este tipo de aeronave para Uruguay está bien y la razón es simple porque le voy a dar dos razones de ellos Uruguay no es un país de la región que tenga injerencia militar no es un país que invierta en temas militares muy fuertes los presupuestos 2016, 2017, 2018, 2019 tenían incluso momentos costos cero es decir no había compras o para comprar dinero solamente hubo dinero para mantener el material para actualizarlo a algunos y ha recibido donaciones de Chile también brasileña pero Uruguay dentro de la región no es un país que invierta en temas militares por eso llama la atención respecto a este tipo de inversiones según el portal argentino la fuerza aérea uruguaya Rusia estaría en condición de ofrecerle un financiamiento acorde a las cifras de un crédito blanco por 6 Yak-130 y eso es interesante aunque el portal originalmente acá dice el ruso habla de 19 millones un valor estimado de 19 millones de 6 Yak-130 entonces es una buena opción para Uruguay por supuesto que sí sabemos que todo es un avión de entrenamiento avanzado que normalmente los rusos lo ocupan previo a los casas MiG-29 MiG-35 Su-35 o sea es un avión de entrenamiento avanzado por lo tanto si los compra Uruguay que es chiquitito un país de la región tendría mejores aviones que los mismos argentinos recordemos que hace poquitos días atrás los uruguayos por tema de ingreso ilegal al país se usaban los aeronaves los A-37 Dragonfly incluso amenazaron cada aeronave que no se identifique va a ser destruida así de firme fueron los uruguayos tienen poquitos aviones A-37 Dragonfly muchos de aquellos se han tenido que comprar repuesto al extranjero es el que está detrás mío se quería incluir en el año 2016 no mal recuerdo más aeronaves de este tipo pero no se hizo porque el presupuesto fue cero ese año y me parece interesante lo que quiere hacer un poco Uruguay aunque sean seis seis hace la diferencia en Uruguay la razón un país pequeño fácil de mantener en sentido fácil de de poderse movilizar de un lado a otro norte, sur oeste, oeste o sea fácilmente se puede girar a ese entorno el avión Jack-130 es considerado un avión de entrenamiento más avanzado más tecnológico que puede usar misiles aire-tierra bombas guiadas por láser misiles aire-aire combate aéreo y también combate a tierra lo que le da de cierta forma a Uruguay una capacidad que hoy día no tiene los A-37 Dragonfly todos sabemos que incluso el Pucaraque se retiró en Uruguay hace mucho tiempo porque se retiraron esa aeronave solamente está trabajando con Dragonfly no tiene esa capacidad de misiles aire-aire fuera del rango visual porque son de la década de los 60 chicos son de la guerra de Vietnam países que todavía tienen son Chile los tiene para ventas o incluso para repuestos Perú tiene una flota de Dragonfly operativa nunca dada de baja de acuerdo a la fuente de consultada por zona militar que el portal argentino rondaría los 19 millones de dólares ya sabemos hemos hablado del Jack 130 y es interesante porque se les había ofrecido en un si no mal recuerdo la posibilidad del Pampa argentino en su debido momento pero eso hace bastante tiempo Uruguay dijo que no lo felicito Uruguay si de verdad se hace esto es un salto para Uruguay bastante importante es muy muy importante por Uruguay es se convierte en una fuerza aérea moderna aunque sea un poquito la aeronave porque digo moderna en comparación a lo que ustedes están viendo detrás mío porque estamos trabajando volando en este caso una aeronave totalmente nueva una aeronave que te da opciones que Uruguay no tenía una aeronave con capacidad de combate aéreo fuera del rango visual que Uruguay no tenía te da la opción también de poder ser un avión interceptor sin ser un caza de cierta forma supersónico pero te da la capacidad de ser una aeronave interceptora que Uruguay no tenía tiene los A37 Dragonfly los A37 Dragonfly son aeronaves que respondieron a una época creo que hoy día mantener ese tipo de caza es una tontera por eso Uruguay es una de las fuerzas aéreas dentro de la región más antigua suena feo pero es así y lo también pasa por el tema de presupuesto especialmente por el tema de dinero ya ahí todos los que conocen Uruguay saben cómo funciona Uruguay un país pequeño Uruguay no se ha preocupado mucho por el tema de los tiene una fuerza armada bastante débil lo justo lo necesario pero hoy día es necesario más que nunca por eso Uruguay se ha puesto como decimos nosotros las rojas respecto a ciertos temas de incursiones de avionetas de narcotráfico la famosa frontera tripartita todos los que conocen Uruguay o han estado cerca de Uruguay saben que existe la famosa tripartita y conocen Uruguay la gente es muy cariñosa mucho yo tengo amigo uruguayo yo me pasaba de Rosario a Uruguay no tengo muy buenos amigos uruguay pero interesante así que felicidades por Uruguay la verdad que espero que se haga real porque Uruguay necesita este tipo de material urgente urgente está bien que se donen cosas Chile le ha donado aeronaves para la naval le donó los amigos brasileños pero también es bueno que Uruguay haga ese cambio le permite de cierta forma tener este un poquito de dinero para comprar este tipo de aeronaves son seis no es mucho pero para Uruguay es demasiado chau chau